La noche en la soledad desespera Una enfermera de la voz La noche en la soledad desespera A ver si viene del cielo La noche en la soledad desespera Una enfermera de la voz La noche en la soledad desespera A ver si viene del cielo La noche en la soledad desespera Ahora si parece estar todo listo vamos a ver el oficial de pista algo están mirando en la máquina de Bautista Alán parece estar todo ok ahora sí, todo ok todo ok se viene este segundo repechaje todo listo se va a alargar alargaron Santiago, Santiago, Santiago Santiago Romero Santiago Romero tomó decididamente la punta, segundo Joaquín Fizani ahí cerquita el piloto de la máquina, 525 de San Cristóbal con 2, cambia, 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 cambia Fizani, Fizani, Fizani Fizani, Joaquín Fizani es el nuevo puntero cuando hay un más 5 para la máquina, 116 de Matías Aria manda Joaquín Fizani segundo Santiago Romero tercero Bautista Alán el piloto de San Carlos Sur un poquito más atrás cuarto Rapetti Florenza quinto sexto Macino séptimo Aria Melende completando así más atrás las principales posiciones todos juntitos todos juntitos vamos a ver aguanta Fizani segundo Santiago Romero se vienen todos para adelante viene de gran trabajo también Bautista Alán que es el tercero de la competencia así se vive este segundo repechaje que es a todo nada vamos a ver ay 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 como vienen juntitos va todo por adentro nadie afloja nadie afloja y ahora cambia me parece que David Florenza es el nuevo segundo de la competencia cuando entramos en las dos vueltas finales dos vueltas finales dos vueltas finales manda Joaquín Fizani con pasaporte a la final vamos a ver si David Florenza se quiere asegurar el trámite y va Florenza por adentro y si, 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 si cambia, 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 cambia ahora David Florenza el de Fray Luis Beltrán es el que manda en la competencia y ahora entramos en la última vuelta de carrera última vuelta de carrera con total autoridad manda David Florenza ahora puntero de la competencia en soledad la diferencia que le sacó a Joaquín Fizani que aguanta todo lo que le tira Romero lo que le tira Bautista Alán vamos a ver que es lo que sucede sobre el final se eleva la bandera a cuadro va a ganar Florenza ganó ganó David Florenza segundo terminó Joaquín Fizani tercero Santiago Romero cuarto finalmente llegó el de San Carlos Sur Bautista Alán quinto quedó Rapetti sexto Aria séptimo Meléndez octavo Masino noveno otro cero décimo para Juan Maggi así llegamos al final final así pasaron el repechaje nos metemos ahora sí en modo finales se viene la última parte del evento se vienen las finales de esta primera fecha de este Campo Emocional un hombre de frente a una ventana superlucida la mirada recorre el pasaje y no no su interior es luna no su interior de la campos da una ventana la inventora